Ha llegado el final, ha llegado el último día Y sé que en el título y que en la miniatura pone un día para el momento más importante del año Un día para, sí, para lo más gordo que puede ocurrir en la comunidad de Naruto Pero no es un día, es hoy Ir poniéndoos las pilas e ir clicando en el enlace que tenéis en la descripción, en Twitch Dadle un follow, que es totalmente gratis, pasaos por ahí Porque hoy va a haber un directo de más de 12 horas Vamos a abrir directo a las 9 y media de la noche Y estaremos reaccionando a la Jan Festa hasta las 12 de la mañana del día siguiente Todo esto horario peninsular español, es decir, hora de España Si queréis hacer buenos cambios a vuestros países, pues en Google estoy seguro que lo encontraréis mucho más rápido Que si lo encuentro yo, vamos, estoy prácticamente seguro Hoy va a ser un día muy duro, hoy va a ser un día en el que voy a llorar Para bien o para mal, os lo adelanto desde ya Y es que han pasado ya muchos años Desde que por desgracia aquí en el canal de Naruto no puedo hacer contenido de mi serie favorita Y es que podría seguir jugando los Storms de forma continua Porque al final los Storms para mí, siempre lo he dicho, son la mejor saga de videojuegos de anime Con muchísima diferencia CyberConnect2 ha hecho una auténtica maravilla con la saga de Naruto y con la saga Storm Y a pesar de que CyberConnect2 ya ha creado Hinokami Chronicles Ya sabéis, Kimetsu no ya iba a Hinokami Chronicles, que también lo tenéis subido en el canal Pues oye, hay que reconocer que la saga Storm sigue ahí A pesar de que el último juego salió en 2018, si no recuerdo mal Han envejecido espectacularmente bien, los Storms son espectaculares Y a pesar de que me encantan Es el momento de dejarlos ir Ya está bien de prostituir la saga Storm De básicamente vivir de los juegos hechos del pasado Y ya va tocando que aparezca ese nuevo juego Del cual, pues ya hemos hecho un videito al respecto Que es el Naruto Storm Connection Un juego del cual no sabemos absolutamente nada de momento Un juego del que solo sabemos el nombre Y que podría ser anunciado el día de hoy Lo único que os puedo asegurar O lo único que os puedo decir Es que a priori este título no va a ser de dispositivos móviles Que sabéis que es lo que a mí me gustaría A mí me encantaría que el nuevo Naruto fuese un gacha Que el nuevo Naruto fuese un juego de móvil Para poder hacer contenido de él de forma estable y continuada De momento no apunta nada Ninguna pista apunta a ello Sin embargo, el hecho de que aparezca un juego de Naruto Lo he dicho en muchas ocasiones Ya es más que suficiente Y le vamos a dar muchísima caña Y le vamos a sacar todo el jugo posible Al próximo título de Naruto que aparezca Luego el tema del anime Ya sabéis, lo he comentado en muchos vídeos En los últimos vídeos del canal, vaya Y también tengo mucha ilusión de que curra Pero es complicado Yo he hecho todo lo que está a mi mano Yo me he puesto el chakra de los seis caminos No puedo hacer nada más No me lo puedo currar más Puedo ponerme la capa de Minato Que también la tengo por aquí Para que me dé algo de poder Que durante el directo estoy seguro que me la pondré Bueno, no se ve muy bien Pero por aquí la estáis viendo Durante el directo estoy seguro de que me la pondré Para conseguir un poquito de poder extra Pero no hay que abusar de momento ¿Vale? Aún no ha empezado Empezaremos, insisto, a las 9 y media Hora española Vamos a estar primero viendo anime Y luego reaccionaremos a la Jump Festa A todo A Black Clover A Jutsu Kaisen A Prince of Tennis Lo vamos a dejar por ahí Honestamente no le voy a hacer mucho caso Y luego finalmente Naruto y My Hero Academia Insisto Hoy voy a llorar Si sale bien, lloro Si sale mal, lloro más Son muchos años Son muchos años esperando a que mi franquicia Favorita Decida hacer algo con su vida Ya va tocando Ya va tocando Y este año han hecho muchísimo ruido Así que confiemos en que esta vez Si que sea así Ya tenemos una pequeña publicación Por parte de Naruto De la página oficial de Naruto O del Twitter, por así decir, oficial de Naruto En la cual nos han estado Pues bueno, haciendo un pequeño spoiler De lo que se vendría el día de hoy De hecho, os lo voy a poner por aquí Seguramente Si, correcto Os lo voy a poner por aquí Voy a esconder esto Para que no lo veáis Que no me gusta que se vea Y en esta pequeña publicación Nos hablan de dónde Vamos a poder ver Estas publicaciones Que es en el canal De la Shonen Jump En el canal de YouTube De la Shonen Jump Y nos dicen Lo que nos van a enseñar Y es que Van a hacer una especie de De, no sé Cover De básicamente portada Para la Shonen Jump No tengo del todo claro que es Más información nueva También nos han dicho Que hablarán del Striker Y del Naruto Cross Buruto Ninja Voltage Lo cual no me hace para nada Pero para nada Nada de ilusión Y lo importante es esto Chicket Naruto Campaign Announcement Si es lo de las galerías Por todo el mundo Lo del anime Por todo el mundo Pues honestamente Ya lo he dicho En más vídeos Estaré bastante triste Pero bueno Lo aceptaremos Poco a poco Mientras la comunidad De Naruto vuelva a estar activa Yo supongo que Me voy a dar con un canto En los dientes Y lo vamos a celebrar Así que Sea lo que sea Nos lo estaremos tanqueando En directo Y estaremos reaccionando A ello en directo Y durante el día de hoy Pues haremos bastantes cositas Supongo que estaremos jugando A juegos varios Entre ellos Honestamente Me apetece bastante Jugar al Striker El otro día lo jugué Ya sabéis Para el vídeo Y me lo pasé Espectacularmente bien Y tengo intención De jugarme al menos Unas cuantas partiditas Al Striker También como os mencionaba Estaremos reaccionando Estaremos viendo El final de la primera temporada De Alicization De SAO De Sword Art Online Y finalmente Pues bueno Estaremos reaccionando A esa Jump Festa Espero que en compañía De todos vosotros Que Os voy a necesitar Voy a necesitar apoyo Porque como me derrumbe Se acabó En fin No tengo mucho más Que comentar gente Simplemente Quería también poneros Algo que Que ha hecho Un fan Que ha hecho Un suscriptor Que es básicamente Una especie de versión En castellano De lo que Ya os enseñé Hace un par de días Cuando hablamos del anime Y que es lo que realmente Me encantaría que pasase Así que os lo voy a poner Simplemente vamos a A ponerlo aquí de fondo Y ya estaría Vamos allá Lo voy a poner Flojito Porque no me termina De gustar el hecho De poner imágenes Del anime Totalmente explícitas Sin editar Ni nada Por el estilo A priori Me han comentado Que es Pues bueno Un doblador No sé si profesional O amateur Vaya Que ha hecho Este pequeño detalle Para mí Supuestamente Lo han hecho Totalmente para mí Es algo que Que me hace Bastante ilusión Y bueno También quería compartirlo Con vosotros Vaya Tiene una pinta Espectacular Gente Si es que no pueden Haber movido tanto No pueden haber hecho tanto Para no enseñarnos nada Al final No pueden Estaría muy feo Por su parte Estaría Bastante feo Por su parte Así que esperemos Que esta vez No nos la cuelen Que esta vez No nos digan Cosas feas No nos hagan Ilusionarnos Otra vez por nada Y que tengamos Una muy buena noticia El día de hoy Así que nada Os espero Absolutamente a todos Y a todas En el enlace que tenéis En la descripción En twitch.tv Barra Cacessin YT Recuerdo Es gratis Pasaos Pasaos Aunque yo que sé Aunque solo queráis Pasaros un ratito 10 minutos Tal lo que sea A las 8 Creo que se entra 7 y media de la mañana Ahora española Y las 8 Empezará la conferencia De Naruto Yo voy a estar esperando Hasta entonces O sea Me podría levantar A las 8 perfectamente Y verla Pero vamos a estar Esperando hasta entonces Vamos a estar todos juntos Rezando Y esperando que esta vez La comunidad de Naruto Por fin Se vea recompensada ¿Vale? Así que os animo A que me acompañéis Os animo a que estemos Todos juntitos este día Y que hagamos piña Que va a ser Nos va a hacer falta Nada más Me despido por aquí Espero que te haya gustado Muchísimo el vídeo Si ha sido así Te agradecería muchísimo Que te suscribieses Hay aún no contenido De Naruto En un futuro Que estoy seguro De que lo habrá Estaremos aquí Para cubrir Cualquier tipo de noticia De nuestro universo favorito Y espero que Que estéis aquí conmigo también Muchas gracias por todo Y nos vemos Esta noche En el directo Más importante del año Hasta luego Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!